¡Suscríbete! Sergio, Rosana, hoy 16 de septiembre de 2023 vivimos el mejor festival de nuestras vidas, donde se celebra el amor, la música, la familia y la amistad, así que como dice Ital, atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, que quizás nos toque correr, que al menos quede el recuerdo de este momento que fue perfecto, os quiero mucho y que vivan los novios. Mi chica fiestera, mi chica Spotify, pues saben todas las canciones, el arma del perreo, y eso lo demostrará aquí esta noche. Y ya en la juventud se te notaba en los antaras que tenías gran inquietud para hacerte cierre a bares y disfrutar con salud. Gabriel García Márquez escribió en El Amor en los tiempos del cólera. Desde la primera noche de luna, ambos se hicieron trizas en los corazones con un amor de principiantes feroces, y así fue desde esa noche de la que hoy se cumplen 13 años. Desde aquel primer beso nos hemos propuesto estudiar la manera de aprender a querernos mejor cada día, y a mí tú me lo pones muy fácil a probar. Un sí quiero seguir construyendo nuestra vida juntos, un sí quiero dormir y despertar todos los días a tu lado, un sí quiero cumplir nuestros sueños, un sí quiero seguir llevando mis bromas al estrés, un sí quiero viajar a mil sitios contigo, un sí quiero cuidar y educar a Manuel juntos, y un por supuesto que sí quiero casar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!